Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar las teclas especiales en nuestro PC o portátil Windows. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, para llegar a esta ventana, tenemos que ir a la barra de búsqueda y poner lo siguiente. Ponemos accesibilidad y como veis, al principio ya aparece la opción de configuración del teclado de accesibilidad. Si pulsáis en esta opción, ya directamente nos lleva a esta ventana. Para activar las teclas especiales, simplemente pulsamos aquí y como veis, ya se queda inactivado. No hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.